Apocalipsis capítulo 3. Nuestro amado Felipe predicó la vez pasada del mensaje a Sardis. Y ahora vamos a predicar del mensaje a Filadelfia. Sí, pero quiero complementarlo con algunos elementos de Apocalipsis, de otros pasajes de Apocalipsis. Entonces, en Apocalipsis 3, esta es la única iglesia que no recibe ningún reproche. Todas las iglesias, ah, no, son dos, Esmirna y Filadelfia, no reciben reproches, ¿sí? El Señor no les dice, es que tengo contra ti. Parece ser que el Señor no tuviera contra estas iglesias nada, sino que Él como que se gozaba en lo que las iglesias son, ¿sí? Se alegran esas iglesias. Entonces, aquí dice, en el 3.10, dice, Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, porque voy a enfatizar allí, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre ella. Esa es una promesa que usted debería mandar a imprimir y pegarla en la cabecera de su habitación. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en ella. Y mire, ahí hay una promesa que sin querer se vuelve condicional, porque dice, por cuanto has guardado la palabra, pero es curioso que diga la palabra de mi paciencia. ¿Por qué dice la palabra de mi paciencia? ¿Qué es paciencia? Yo cuando mis hijos estaban chiquitos, Juan se acordará y Pablo se acordará, yo siempre les decía, ¿qué es paciencia? Cuando empezaban a estar acelerados y queriendo mover cosas, yo les decía, ¿qué es paciencia, Juan? ¿Qué es paciencia, Pablo? Y yo les decía, paciencia es esperar. ¿Sí? Paciencia es esperar. ¿Y qué es lo que uno espera? Es interesante. ¿Qué es lo que uno espera? Pero en medio de la prueba, ¿qué es lo que usted espera? Una respuesta, ¿cierto? Una respuesta. Ahora, le voy a decir otra parte donde se menciona la palabra paciencia dentro del contexto del apocalipsis. Y está en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Está la misma palabra, pero miren el contexto, amados míos. En el 7. Y se le permitió, Apocalipsis 13, 7, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Yo quiero decirles algo que a usted les va a parecer ilógico. En el reino de los cielos, en el reino del Señor, en el reino espiritual, donde nosotros somos hijos de Dios, la iglesia no es vencido porque lo maten. Usted es vencido cuando la simiente del diablo empieza a ser su simiente. Usted es vencido cuando el sistema de odio, resentimiento, maldad del enemigo penetra su mente, su corazón y toda su vida. Ahí usted está siendo vencido. ¿De acuerdo? Por eso dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Los santos no son vencidos cuando los matan. ¿De acuerdo? Y luego dice, también se le dio autoridad sobre todo a tribu, pueblo y lengua y nación. Pero más adelante dice, en el 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Luego dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. La paciencia de que habla en el apocalipsis es la paciencia que usted tiene que tener en medio de un sistema de injusticia. ¿Ok? Lo repito. La paciencia que usted tiene que tener según el apocalipsis es la paciencia dentro de un sistema de injusticia. ¿Ya? Y le voy a explicar por qué. Porque solo en medio, hermanos, de la prueba nosotros vemos o no vemos a Dios. Voy a darles un ejemplo bíblico. Estaba Pablo por ahí orando con los hermanos en Hechos 16 y le dice el señor Pablo quiero que vayas y prediques el evangelio pero no quiero que vayas a Asia, ¿vale? Porque él iba para Asia. Y el señor le dijo a Asia no vas a ir, ¿ok? Yo imagino que el más legalista, aquellos cristianos legalistas que dicen pero la Biblia dice y no saben que la Biblia también uno la lee a propósito del espíritu porque dice y le dijo el espíritu dicen Hechos 16 pasa a Macedonia no vayan a Asia y se va el apóstol Pablo contento para Macedonia hermanos y lo agarran y lo meten en la cárcel. ¿Usted qué hubiera pensado? Si usted el señor lo manda en una misión y lo meten a la cárcel ¿Usted qué piensa? Eh, yo creo que a mí Dios no me habló. ¿Sí o no? Bueno, y para completar no solamente lo meten en la cárcel sino que le dieron una zurra ¿Sí? Una zurra tan tenas que dice la palabra pues que casi lo es barata ¿Sí? Al pobre apóstol Pablo ¿Sí? Le dieron una pena ¿Sí? ¿Usted qué cree que hizo el apóstol Pablo? Dice váyase un minutico a Hechos vamos a dar este ejemplo con la Biblia en la mano Hechos 16 ¿Está conmigo? En el 16.6 Hechos 16.6 dice y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue escúcheme prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia Les fue prohibido ¿Por quién? Por el Espíritu lo cual quiere decir que Dios puede perfectamente decirte a esta persona no le hables de mí es que hay que depender del Espíritu pero miren lo que dice y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Vitinia pero el Espíritu no se lo permitió finalmente en el 9 dice y se le mostró a Pablo una visión de noche un varón macedonio estaba en pie rogándole diciéndole pasa a Macedonia y ayúdanos y entonces allí en el verso 11 dice en el verso 11 dice que salieron pues para Filipos ¿Sí? de viaje y en el camino llegaron y ¡pum! nos agarraron y nos enguandocaron a todos ¿Sí? en el 22 y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándose las ropas ordenaron azotarles con varas después de haberles azotado mucho o sea que les dieron una trilla los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad pregunta 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 ¿No le había dicho al señor que fuera para Macedonia? ¿Y cómo así que se va a para Macedonia y lo trillan? ¿Usted se iría en contra de Dios? ¿Usted diría Dios es injusto? ¿Usted diría Dios me manda pero no me garantiza la seguridad? ¿Qué Dios es este? ¡Ay! Ahí es donde está la rebelión porque es que se nos olvida que hay una lucha espiritual entre la luz y las tinieblas y que hay entidades demoníacas que tratan de cortarle el camino a los hijos de Dios y de dañar el plan de Dios cuando usted sufra esas embestidas del mal no sea tonto no le eche la culpa a Dios al contrario dígale señor no me dejes ayúdame a dar la batalla peleemos esta batalla juntos no me dejes aquí solo y pídale a Dios la ayuda porque Dios está dispuesto a sacar el mejor partido cuando el diablo se mete pero es importante que usted entienda eso y mire lo mandan pues para la cárcel y ahí en el verso 24 dice que había un carcelero dice el cual recibido este mandato nos metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo mejor dicho el carcelero participó de lo que le estaban haciendo a ellos pero a medianoche ahora pregunta 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 cuál fue la respuesta de Pablo se puso a maldecir a Dios se puso a maldecir al otro decir Dios usted que dijo que esa palabra era del Señor no orando hasta dónde hasta medianoche y no estaba diciendo Dios me engañaste me mandaste porque es que podemos hasta llegar a herirnos con Dios en un momento de crisis hermanos pero no es Dios no sea bobo es el diablo me entiende es el diablo pasa que a veces el enemigo se atraviesa y Dios le permite ciertas cosas porque él quiere mostrar su gloria punto y miren lo que dice pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban ninos a Dios y los presos ¿qué? les oían usted está siguiendo la palabra yo creo que los presos decían estos manes son muy extraños hermanos dizque cantando estos manes después de la pela que les dieron estos manes cantando estos manes de qué están hechos estamos hechos de fe estamos hechos del amor de Dios estamos hechos de la gloria divina ¿vale? y luego llega y dice entonces sobrevino de repente un gran terremoto ¿ustedes piensan que Dios no puede mandar un terremoto hasta nacido para placarle los ánimos a todo mundo? que Dios no guarde pero él puede hacer eso porque mire a grandes males a veces Dios trae grandes soluciones y mire lo que dice entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido mejor dicho él dijo a la viva a la vava a la viva o me mato o me matan a mí porque ahorita me van a acusar de que estos presos se volaron y yo ¿qué voy a hacer? yo mejor me suicido salida de cobardes es el suicidio y llega y dice despertando el carcel perdón dice más Pablo más Pablo en el 28 clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí usted que hubiera hecho yo lo aseguro usted hubiera dicho se merece que se mate que desgraciado pues que él mismo se mate después de la trilla que consintió que me dieran y después todo el mal que me hizo pues que se mate ese es un impío un malo no Pablo tenía muy claro el sistema de justicia de Dios y Pablo dijo no no te mates y lo dijo a gran voz si yo quisiera actuarlo le diría que Pablo dijo no te vayas a matar no hagas eso usted no hace eso por un enemigo porque estamos acostumbrados al sistema del diablo que es el sistema del odio no la hacen y no la pagan y hay hermanos que quedan ofendidos con la familia con los papás con hasta con los pastores años ofendidos y no se dan cuenta que están disfrutando de la diabólica simiente del enemigo y miren lo que dice ahí más Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagan ningún mal pues todos estamos aquí él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Sila el tipo era un pobre necesitado ¿me entienden? y llega y dice y sacándolo les dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿quién se convirtió? el carcelero pregunta 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 hermanos tan sabidos en la palabra ¿dónde empezó la iglesia de Macedonia? en la casa del carcelero hay que tener paciencia y aquí dice y entonces pidió luz se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Sila y sacándolo les dijo señores ¿qué debo hacer para ser Pablo? y ellos dijeron creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y seguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios porque muchas veces nuestros enemigos son vencidos por el amor del Señor pero que no queremos entender eso ¿me entiende? no queremos entender que el sistema de Dios tiene otras armas que el odio no es nuestra arma la venganza no es arma nuestra la retaliación no es arma nuestra el maldecir no es una nuestras armas tienen que guardarse esas armas no que es que mi papá que es que mi mamá que es que mi marido que es que mi jefe que es que la pastora que es que el pastor no sea vos Dios lo está tratando Dios trata nuestras vidas a través de personas a ver si usted aprende a amar o no usted cómo va a aprender a amar si no con el que no lo quiere ¿me entiende? y muchas veces personas que no nos quieren no nos quieren porque tienen heridas viejas entonces usted no quede herido no sea bobito no sea bobita ¿me entiende? aprendan a sobreponerse ¿me entiende? si nosotros aplicáramos esos criterios hermanos yo les aseguro una cosa el mundo sería otro pero el problema es que vivimos un cristianismo con un corazón que no es el corazón como tiene que ser el corazón de Dios ¿me entiende? porque el corazón nuestro tiene que ser como el corazón de Jesús Pablo tenía el corazón de Cristo porque ¿sabe qué? Pablo había sido un abanderado de la justicia y había matado muchos cristianos en el nombre de Dios muchísimos es más una de las cosas más impresionantes de la película que les digo que se vean el apóstol Pablo que está en Netflix que está en Cuevana que está en YouTube es la persecución que el diablo hacía de Pablo mientras él dormía recordándole todos los niños y las mujeres que él había asesinado ¿entienden? porque él era un cristiano fariseo eso quiere decir que tenía la Biblia pero no tenía el amor de Dios y nosotros podemos llegar a ser cristianos con Biblia que no somos capaces de aplicarla correctamente y la palabra dice ama a tus enemigos y en Romanos 12 la palabra dice que ahí ahí compartió compartió nuestro amado pastor Javier compartió el link de la película cópiala y péguela por ahí para que se la vean es importante estoy haciéndome entender cuál es la simiente que nos asiste ¿cierto? y mire va a llegar un momento hermanos miren hay momentos hermanos en que tenemos que acudir a la paciencia ¿me entienden? porque muchas veces me imagino que Pablo haya metido Pablo tuvo que ser paciente ¿sí o no? porque Dios lo manda a hacer una encomienda y en el camino de la encomienda le dan semejante trilla ¿qué tal que no hubiera esperado? pero él supo esperar ¿y sabe por qué supo esperar? porque él dijo no si Dios a mí me dio una promesa yo voy a esperar por ella aunque todo parezca contrario y yo le voy a creer a Dios y no voy a tomar venganza con estos desgraciados que me dieron esta tunda y yo me imagino que Pablo se metió y oró y los perdonó porque Pablo sabía que ellos estaban infiltrados de la simiente del enemigo Adelita dice Javier hágame el favor de enviar de nuevo el link nomás le quité el mijo listo ahí está Adelita muy bien es que nosotras las mamás que tenemos más de cincuenta y cinco años nos gusta mijiar ¿cierto Adelita? porque a todos los vemos como hijos así me pasa con el presidente de los pastores en estos días leí que Carlitos le dije perdóneme hermano perdóneme no te quiero ir respetar perdóname pastor Carlos pero yo no lo hago de mal sino porque me falta aprender a tener esta edad listo entonces el apóstol Pablo le tocó esperar usted nos ha puesto a pensar que hay situaciones de injusticia donde nos va a tocar esperar miren vámonos otra vez ahí a Apocalipsis porque estamos en un estudio Apocalipsis no de los hechos Apocalipsis verso 6 perdón capítulo 6 verso 8 dice miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Adel le seguía y le fue a protestar sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre con mortandad con las fieras y con fieras de la tierra en el 9 cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían y clamaban a gran voz diciendo hasta cuando señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra jugaron y hicieron venganza se pusieron bueno ahí no dice que hubiera facebook ni instagram pero vamos a suponer que ahí en la época de juan hubiera facebook yo me imagino los hermanos posteando mensajes incendiarios por el facebook por el instagram que mueran los opresores que mueran no eso no hicieron que hicieron calamaron a Dios dijeron señor hasta cuando requerían justicia requerimos justicia sí ante quien la reclamamos ante los hombres o ante Dios ante Dios pero vea para ponerle una cereza al pastel verso 11 y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos pregunta ¿por qué no les contestó ahí mismo y no que les dijo que esperaran más? porque el señor dice ten paciencia va a llegar un momento en que yo te contesto tus oraciones ¿vale? ten paciencia no te preocupes ¿de acuerdo? ten paciencia y no dirijas tu deseo de justicia a quien no debes vamos un momentico hoy voy a estar muy llena de versículos yo usualmente predico como ustedes saben un solo versículo una sola porción pero ahorita me voy a salir de ese criterio y quiero que se vayan a Mateo 5 les recomiendo ver los videos que tenemos posteados pastor Javi explica cómo es lo de los videos de los tiempos de crisis para que todos los vean hay una una lista en esa lista están todos los videos organizados ahora comparte de nuevo el enlace de youtube para que los puedan visualizar pero donde están los ocho videos que posteé de que hice en el 2014 si sobre las bienaventuranzas si ese pastor así ese pero no te dejé terminar hijo donde es que están están en el canal de youtube en una lista igualmente va a compartir el enlace y automáticamente ahí los pueden ver todos ah ok muy bien en el canal de youtube ya él va a poner el enlace aquí en el chat muy bien entonces miren esto amados entonces retomo el hilo los que guardan la la el mandamiento de la de la palabra de paciencia serán guardados en el día de prueba que va a vivir toda la tierra ojo vuelvo y lo digo serán guardados cierto voy a volverlo a decir volverlo a leer por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia estoy en apocalipsis tres diez yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en ella hay una promesa de prueba de protección pero estoy explicando por qué dice la paciencia la paciencia viene cuando usted espera una respuesta de dios para algo que usted está clamando me entiende porque usted está esperando de dios no de los hombres quienes tienen pruebas que no les han sido contestadas quienes muy bien sandrita quien más clara quien más sulami por ahí ya la es que como que sí quienes tienen oraciones que no les han sido contestadas yo dice la familia que está allí airito y y diana vea ahí están los torne diana hasta iza de yo aguirre jadelita todos tenemos oraciones que no nos han sido contestadas entienden emilsen miren hay muchas oraciones que no son contestadas hay otras que no me entiende usted sabe cuánto tuve que esperar yo para que mi esposo fuera a salvo adivine 30 años eso es artico pero dios lo hizo salvo entiende hay que esperar si viniera a llegar un tiempo aunque yo siento que dios va a reversar muchas cosas que ya estaban que venían y yo luego me voy a meter bien con el señor y les cuento que me ha hablado papá de eso pero yo siento que esto que pasó hoy del presidente pedir perdón y bueno esas cosas yo pienso que que eso tiene una incidencia espiritual en la nación pero hay que tener paciencia mire la palabra dice en el capítulo 5 de mateo bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad el pastor felipe la otra vez enseñó sobre la mansedum nosotros no somos llamados hermanos a irnos con espada a matar a espada ya lo vimos en apocalipsis 13 dicen esto está la paciencia y la fe de los santos muchas veces nos agreden y somos llamados a no defendernos muchas veces a quedarnos callados el espíritu nos dirá cuándo callar y cuándo no pero no por ser impulsivos ok y cuando te hagan una injusticia tú tienes que acostumbrarte a ir a pedir justicia en dios y dios te va a dar una respuesta ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? y a veces no hay respuesta yo me acuerdo una vez que yo estaba en un comité estaba yo en un comité y yo iba por por invitada y eran 20 mujeres de la nación que se consideraban que eran mujeres que tenían una un llamado apostólico y yo voy a templar allá porque a mí me invitaron y pues yo fui yo fui inocente oiga mejor dicho me pegaron una vapuleada que yo porque todo mundo pues cuando hablaba ¿cuántas iglesias tiene usted? ¿no? yo soy gulanita de tal fundadora de 18 iglesias yo soy gulanita de tal fundadora del ministerio internacional y cuando yo hablé dije no yo me llamo Liliana Pozo y tengo una iglesia en Buga entonces ahí mismo no esta que hacía aquí esta una infiltrada esta no tiene nada que ver y claro me trataron un poco mal me trataron regular nadie quería ser amiguita mía pero bueno yo me hice por ahí una esquinita y me tomé un tintico y dije bueno y yo le dije a mi pastora Betty yo me voy de aquí yo no que aquí esta gente aquí es muy importante yo soy una parecida aquí Betty me dijo Lili tú tienes que estar aquí pero yo en esa época pues imagínense como si ahora soy inmadura ¿cómo no sería inmadura hace 20 años? y entonces yo me sentía re mal era injusto ¿cierto? porque yo me fui allá con la idea pues de que todos los hermanitos nos queríamos y resulta que no era así yo me llevé un impacto negativo yo dije estoy igualito que el mundo aquí hay unos que tienen más y otros que tienen menos hay unos más poderosos y otros que como los más chiquitos los más pobrecitos y así me fui y yo estaba ahí y me aguanté tres días en esa reunión cuando al final ah no mentira me aguanté un día al final del día llegó la persona central que era una predicadora internacional me reservo el nombre muy importante y llegó la traductora entonces ellas se instalaron era una mesa grande con 20 mujeres y ellas se instalaron allí y ella se quedó mirándome la traductora y me dice ¿tú no eres Liliana Pozo? yo le dije sí y le dice ella mira le dice a la a la a la a la que iba a dar el seminario ella es Liliana Pozo ella es la persona que nos puede ayudar y de un momento a otro cambié de estatus porque ella necesitaba una editora y resulta que la traductora era una muy buena amiga mía extraordinaria mujer que había sido alumna mía en la universidad pero ellas a pesar de eso siguieron montándomela siguieron montándomela en especial una me la montaba y me la montaba y me hacía callar y yo decía Dios mío ¿qué le hice? yo no le he hecho nada pero Dios no se queda con nada ¿sabe qué pasó después? en Medellín la asociación de pastores de Medellín es muy cerrada y allá no invitan a nadie y menos a mujeres pero como el Dios hace carambolas me invitaron a predicar en esa asociación yo creo que yo soy de las pocas mujeres que he predicado allá entonces cuando me presenta pues el presidente de los pastores y estaba era una cantidad era un simposio regional de pastores y adivine quién estaba la que me la había montado pero ¿sabe qué? habían pasado meses hermanos y ¿sabe qué? yo me fui yo dudé yo dije ¿será que será que me hago la indiferente para que esta desgraciada trague grueso de verme aquí adelante teniendo que escuchar mi enseñanza y yo dije no ese no es el evangelio así que me paré después de que me presentaron me fui directamente donde ella y le saludé y le dije hermana me alegra verte aquí porque casi no conozco a nadie pero tú estás aquí que Dios te bendiga me alegra mucho venir aquí yo no sabía que eras de esta tierra pero te bendigo y me alegra muchísimo volverte a ver punto porque hay que tener paciencia ahora ¿qué aprendí cuando me humillaron? que yo no tenía por qué sentirme una Coca-Cola yo no soy la Coca-Cola del desierto y fría ¿qué aprendí? a nunca llegar a ser así como mis hermanitas que el enemigo las había engañado haciéndoles sentir que porque tienen más ministerios son más que los otros hermanitos ¿qué estaba el Señor? preparándome ¿hubiera podido quedar herida? sí hubiera podido querer salir diciendo esos iglesias esos pastores ahora le voy a decir una cosa esas mujeres yo me las he vuelto a encontrar ya no son las mismas porque han madurado porque Dios a todos nos trata por igual a todos Dios nos trata a todos nos pasa por juego ¿me entienden? ¿lo puede entender? y a veces el fuego hermano y la injusticia viene para tratar nuestras vidas mire yo oí una conversación el otro día en Venezuela que a mí me marcó habían dos hermanitas que eran dos ovejitas y le dice la una a la otra mira me encontré con el pastor Julanito y me saludó él que era tan antipático y luego el pastor Julanito se para adelante a hablar y dice hermanos esto que nos ha pasado ha sido muy importante en Venezuela el ser humillados el ser quebrantados hermano ha hecho que nosotros dejemos tanto orgullo y tanta altivez como pastores ¿lo ven? Dios nos trata a todos hermanos y Dios a veces usa la injusticia para tratarlos ¿quién cree eso? ¿quién lo cree? entonces no nos pongamos de voz a ir en contra de las cosas que Dios permite sobre nuestras vidas ¿vale? ahora hay injusticias sociales también y aquí dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados pero allí mismo en el nueve en el diez dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos pero cuando dice por causa de la justicia dice por qué es que somos perseguidos nosotros somos perseguidos cuando nos paramos en el sistema de justicia de Dios y el sistema de justicia de Dios es un sistema que perdona ¿me entienden? que perdona que pide perdón que se humilla que acepta sí hermanito me equivoqué ¿me entienden? por ejemplo queremos que que nuestro alcalde pueda pedir perdón a la comunidad porque hubo ausencia institucional en muchas cosas y él está preparándose para eso para ir a decir perdón porque se equivocó podemos equivocarnos sí hermanos pero podemos pedir perdón y cuando usted sea no el ofendido sino el ofensor usted tiene que aprender a pedir perdón porque sabe que hay hermanos hermanos que hacen las embarradas y nunca vienen a decir perdón sino que siguen derecho entonces les viene una prueba peor hasta que aprendan a tener la humildad mire yo a mis aquí me dirán si me equivoco aquí está Felipe aquí están mis ovejitas que yo les he pedido perdón muchas veces perdónenme sí o mucho aquí yo les he pedido perdón perdónenme perdónenme perdóname sí me equivoqué mis hijos perdón papito perdón me equivoqué mi amor perdón perdón me equivoqué sí perdón mi amor hay que pedir perdón pero también hay que saber otorgar el perdón esa es la justicia del hombre y de la mujer de Dios la justicia del hombre y la mujer de Dios es el perdón la misericordia la compasión sí y mire ahí mismo dice en el siete bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia a quien se le da misericordia hermano al que se equivoca se le da misericordia sí bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios que es tener limpio corazón no dejarnos infiltrar del odio ¿me entienden? miren hermano cuando hay es como miren yo lo veo muy claramente en las consejerías de parejas los que trabajan en consejería los pastores me dirán si estoy equivocada cuando uno va a la consejería de pareja cada uno tiene su razón y es justa ¿de acuerdo? uno oye a la mujer y tiene la razón y es que el esto y es que el aquello y es que el aquí y uno oye al hombre y tiene la razón es que ella pastora ella y empieza uno en ese dilema ¿no Felipe? porque los dos tienen la razón entonces tenemos un sistema simple que nos ha funcionado maravillosamente que el señor se lo reveló a mi hermana y es esto bueno mire el desgraciado este tiene el 99% de culpa de todo su matrimonio se está dañando por el 99% de la culpa del otro ¿cuál es su 1%? por ejemplo miremos la crisis actual ¿cuál es su culpa en esto? a usted a muchos no se les ha salido el rebelde a otros se les ha salido el autoritario y que digan y que dicen que cojan a la gente a plomo y la la rocena a plomo ¡oh! Jesús ¡no! pero otros se les ha salido el revolucionario pues que maten a todos congresistas que los maten ¿a qué se le ha salido a usted? a otros se les ha salido el pavor y no confían en Dios en esta crisis algo está saliendo a otros se les ha salido el tacaño no me salvo yo y que los demás frieguen ¿que dar a alguien algo? no yo no tengo por qué dar a nadie nada yo no me está probando desde el día que Diego se fue a la clínica y yo le dije a los hombres necesito un hombre para que vaya a asistirlo y ningún hombre dijo yo voy ¿de acuerdo? desde ahí nos está probando Dios hubo unos que me dejaron en visto yo me lo bendiga ¿oyó? los que me dejaron en visto ni siquiera me contestaron ni al otro día cuando ya no había urgencia ay pastora que peda no había visto su mensaje cuando yo soy muy lista yo sé cuándo el mensaje me lo han visto aunque no quede con chulo azul ¿entienden? me engañaste saliste desaprobado no fuiste capaz de ir a ayudar a tu hermano ahora ¿qué tal que tu hermano esté en peores? ¿estamos siendo desaprobados? se nos está saliendo el rebelde se nos está saliendo el autoritario se nos está saliendo el egoísta se nos está saliendo todo ¿sí o no? se nos está saliendo el quejoso ¿sí? el que dice que va eso no ayudan a nadie en esa iglesia es pura carreta ¿qué se te está saliendo? ayudan a uno ya no a mí que porque tengo trabajo no me ayudan ¿qué se te está saliendo? eso tiene que ser limpiado ¿entienden? entonces tenemos que tener paciencia porque muchas veces Dios permite situaciones hermanos para limpiarnos y les voy a decir una cosa muchas veces no las quita no las quita como les dijo a estos tengan paciencia hasta que entren los otros mártires eso eso parece muy injusto ¿me entiendes? pero no es injusto y cada la que le hizo a Marta cuando murió Lázaro que lo mandaron a llamar y el hombre no apareció pasaron las horas Jesús no apareció pasó un día no apareció pasó dos días no apareció al punto que cuando el Señor llegó dice la palabra que Lázaro estaba podrido porque dice que el muerto hedía y usted que le hubiera dicho a Jesús que dice que el Mesías que dice que el Mesías cual Mesías y cual Dios aquí no vino y el Señor dijo yo llego cuando quiere tú podrías esperar mi respuesta y creer en mí confiar en mí y tener la paciencia de los santos y esperar y creer que yo puedo hacer algo y sabe que hizo y ahorita lo resucito y lo resucito ustedes creen que no vamos a ver resurrecciones yo estoy preparándome para lo mejor yo le pedí al Señor a mí no me lleven de aquí hasta que yo no vea la gloria total yo quiero ver resurrecciones quiero ver que aparezcan panes huevos que hagan cosas locas yo quiero ver un Dios loco o sea yo me metí en esto porque yo creía en un Dios que era una locura yo quiero eso para ¿me entiende? y usted tiene que preguntarse ¿qué se le está saliendo a usted? en esta prueba y ser sincero y decir sí yo estoy perdiendo el año yo estoy perdiendo el año ¿me entiende? ¿qué se le está saliendo? ¿de acuerdo? pregúnteselo ¿usted está teniendo la paciencia de esperar en Dios para ver una respuesta? ¿o usted está yendo a hacer justicia solo? ¿qué se le sale a usted en medio de la prueba? porque la palabra dice bienaventurados los limpios de corazón y luego dice bienaventurados los pacificadores porque ellos se llamarán hijos de Dios pregunta ante este desorden que hay como decimos en Colombia este despelote ¿usted es un pacificador? ¿usted es un incendiario que anda mandando mensajes por Facebook mandando por Instagram de Chad en Chad mire estos desgraciados muerte a los del esmal y los que son del otro lado muerte a los manifestantes ¿qué se le está saliendo a usted de su corazón? en vez de decir Señor ten misericordia de ellos porque bienaventurados son los misericordiosos bienaventurados son los que claman a Dios por justicia bienaventurados son los pacificadores ¿qué se le está saliendo a usted? porque la palabra dice el que ha guardado la paciencia de mi palabra yo lo guardaré en el día de la prueba hay una promesa para los que se guardan paciente frente a todas estas injusticias y saben esperar en Dios que Dios meta la mano pregunta 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 ¿usted cómo quedó parqueado con esto? háganse la pregunta no se ponga a pensar yo sí que Julanito puso un mensaje en el face no se hago en esta palabra no estoy hablando de Julanito yo le estoy hablando de usted de usted lástima que no tenga tiempo para nombrar uno por uno de usted estoy hablando ¿qué le está saliendo? o el indiferente está el indiferente ay no como me dijo a mí alguien no digo quién ay no te pongas a contarme todas esas cosas del apocalipsis ay no yo sí apagué todo y no volví a prender el celular no nosotros no podemos ir indiferentes nosotros tenemos que orar ¿me entiende? no podemos ir indiferentes tenemos que participar desde el evangelio desde el amor desde la paz desde la misericordia desde la compasión desde el servicio desde el perdón desde lo que somos ¿de acuerdo? muy bien creo que he terminado la palabra oramos ¿qué le está saliendo? ¿qué le está saliendo?